Luego de varios meses de lucha con el terrible cáncer a los testículos, el joven artista César Grande Salas de 25 años de edad falleció el sábado por la tarde en su domicilio donde venía recibiendo las atenciones médicas por parte de sus familiares y algunos profesionales de la salud. Después de tener pocas probabilidades de vida, el joven artista deja dos niños en la orfandad y a su pareja completamente sola. Amigos y familiares le rindieron homenaje con un conjunto típico antes de ser trasladado hasta el Campo Santo de nuestra ciudad de Tarapoto. Un amigo de la danza indicó que pese a la situación que se presentó, se pudo desarrollar la actividad que fue programada para ayer domingo. El cual tuvo como finalidad recaudar fondos para el tratamiento del joven artista. Por otro lado, su compañero del arte recordó los viajes que tuvieron juntos para representar a nuestra ciudad fuera de la región San Martín. Bueno, era un joven que pertenecía a la agrupación folclórica, hacíamos danzas a nivel de la región de Perú, se ha ido con nosotros hasta Fuma, Cusco, se ha ido a representar lo que es el distrito de la banda de Chilcay y San Martín. Era un joven bien dinámico, bien alegre y bueno, recordar que será por todos, ¿no? Pues a alegría. Sí, el día de ayer se había programado. De todas maneras se hizo la actividad porque lamentablemente él falleció el día sábado al mediodía. Entonces, pero hemos querido de todas maneras realizar el evento. Bueno, como ya les decía, ¿no? Con algunos percances porque al final no se podía cobrar de entrada y no se recaudó, digamos, el monto que pensábamos lograr, ¿no? Para poder apoyarle a la familia, ¿no? No, no, ellos nos han facilitar el local, todo, sino que, bueno, era un tema de que al final nos dijeron que no se podía cobrar de entrada porque es un local público, todo eso, ¿no? Entonces, hemos visto la manera de recaudar de todas maneras un apoyo, pero no era, no sé, como algunos han entrado sin pagar y no querían pagar como estaba abierto todo. Pero igual, ¿no? Se hizo algo y la municipal va a agradecerle de todas maneras porque sin ellos quizás no hubiéramos tenido un local, por lo menos, para hacer esta actividad, ¿no? Hemos hecho la actividad pero no se ha logrado cubrir, ¿no? Ellos, a raíz de que el joven se ha enfermado, César, bueno, le conocimos como Isín, han comenzado a comprar balones de oxígeno, medicamentos que costaban muy caros. Todos los días venía un médico a verlo que también tenía un costo elevado. La persona que le ponía la cinta venosa y todo eso, entonces, este, yo, estábamos conversando, más o menos, está entre los 10 mil soles, ¿no? Entonces, lo que queremos es que la población, que la gente, de repente, nos pueda apoyar para, ¿no? Vengan a su casa, de repente, que está aquí en Juan de la Riva, la quinta cuadra, o en todo caso, llamarme, pues, al 958-877-406 y yo ya les podré brindar el contacto con su familia, pues, ¿no? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina